Me ha dicho que me drogue Me ha dicho que ella también se pone Viva vestida con un mono de cuero Era portada de la Neo Me metió en la boca una pastilla Me dijo que me subiría No te perdía Hoy no tenía planes Se ha quedado en mi casa de rave Se ha quedado dormida A la cama de mis padres Y entre raya y raya Me ha confesado Que lo que nos espera no es tan malo Y allá arriba es todo más barato Pasan la coca a 30 el gramo He visto a la Virgen Me ha dicho que me drogue He visto a la Virgen Me ha dicho que ella también se pone Me ha dicho que María Magdalena No era puta, era camella Que lo que pasa ahora es muy malo Que ella lo pasa más bueno y más barato Me ha dicho que todos los santos son de mi bando Y se hacen speed Se me ha quedado mirando Y sin mover los labios Y sin mover los labios me ha cantado Ven, sube a mi nube Yo te estaré esperando Con cuatro rayas En el cuarto de baño Me ha hablado de Fátima Me ha hablado de la Trinidad El Padre El Hijo Sé que nos viene a pasar He visto a la Virgen Me ha dicho que me drogue He visto a la Virgen Me ha dicho que ella también se pone Miedo me da Con el MDMA Se ha puesto encendida Le está tirando los trastos a Santa Lucía Hay que ver cómo se pone la tía Se ha metido toda la ketamina He visto a la Virgen Llegaba un manto blanco Llevaba un manto blanco He visto a la Virgen Llegaba un manto blanco Un paisaje nevado He visto a la Virgen Llevaba un manto blanco 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 Es abatado, infuminado Me gusta la risquen País o te negado Me gusta la risquen Es abatado, infuminado Me gusta la risquen Toma, que liberada Sin pelo No hay resistencia al viento 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.